Música Y si llego que viejo, listo, ya llego Corrido por dentro y por fuera ¡Aquí va a caer! Machu de Dios Y para los enseñanzas de herencia Las soles lloran todos los días Se va dentro y flujo de calzaría Machu de Dios Y si llego que viejo, listo, ya lloran todos los días Solamente un instrumento de calzaría De gobernadora, de paraíso, a la guitarra, cantando, cantando Hey, 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 hey No es pobre, llorando, no lo tendrías Solamente hoy tu nombre es la seguridad No es un pelo No es un pelo No es un pelo sin cuenta la seguridad No es pobre, llorando, no lo tendrías Solamente hoy tu nombre es la seguridad ¡Atrúdenlo!